Bueno pues, ahora retomando sobre lo que andábamos hablando, estábamos hablando de los eventos astronómicos del 2012, los más importantes, que ya ha habido muchos anteriores también, como cerca de la primavera, del equinocho de primavera, hubo unas conjunciones de Venus con Júpiter, luego también en principios de abril las pléyades fueron tapadas por Sakek, la estrella blanca, que es Venus, y han venido sucediendo varias cosas astronómicas, y entonces estamos hablando de mayo y junio, que hemos considerado desde hace mucho los momentos más importantes de todos estos eventos astronómicos. Un eclipse el 20 de mayo, luego viene 16 días después, el paso de Sakek, Venus, la estrella blanca, frente a King, el Sol, el disco solar, y al mismo tiempo Bolonjoctel, el sabio de la vara de poder, que es Júpiter, alineado con Tzap, con el cascabel de la serpiente, todo esto en el punto cero del zodíaco maya, eventos que consideramos muy significativos, que de pocos años se encuentra aún esa cantidad de eventos. eventos como este de los pasos de Venus frente al disco solar, se dan cada 128 años, 128 y medio, o cada 113, entonces, bueno, ahorita ahí les vamos a poner, si me dicen exactamente, si son 128 y medio, ¿verdad? 129 y medio, sí, 129 y medio, que son casi 130 años, y el otro es de 113 y medio, pero cada esta cantidad de años se da en parejas, son separados por ocho años, por ejemplo, ahora se dio en el 2004, un paso de Venus frente al disco del Sol, que por cierto se dio del otro lado del mundo, no lo vimos aquí, y ahora este de 2012, este se da de este lado, pues así suele suceder siempre, uno para un lado y otro para el otro lado del mundo, y así vienen parejas. Entonces, ahí ven la lista, desde la época de Ulchik, al que le llaman Pacal Botán, cómo vienen surgiendo, después vamos a pasarlo más o menos rápido, vamos a pasar una segunda etapa, yo no alcanzo a ver bien desde aquí los años, pero ahí ustedes los irán viendo, y ahora viene la tercera lámina, en donde tenemos, como en el número 12, o 13, el 12 está el del 2004, y el del 2012, y luego el próximo, pues este, a ver, vamos a ver, no, no lo alcanza a ver, ah sí, el próximo lo tendremos hasta el 2117, entonces verán que es una serie de eventos, que son perfectamente calculables, ahora si la que viene, por favor, ven que les decía yo, acerca de los ciclos de ocho años, que separan a uno y al otro, aquí lo tenemos en el Códice Dresden, estamos en ocho años, tenemos cinco ciclos sinódicos de Venus, porque si multiplicamos 584 por 5, es 2920, y si multiplicamos 365 por 8, es 2920 también, entonces esta tabla que estamos viendo, es una tabla de precisamente 2920, en que las fechas de HAP resultan ser exactamente las mismas, las del Solquín vienen siendo las mismas también, pero cambiando numerales, eso son de las cosas que estudiamos, cuando para las personas que tomen curso conmigo, que por cierto vamos a dar un curso en este lugar que estamos aquí, que es la sede de Planeta 2013, comuníquense, pidan información, hay información en Planeta 2013, y bueno, entonces este ciclo de ocho años, es precisamente el que, con el que se mide Venus, con el que se relaciona Venus y Tierra, ahora sí, no me voy a detener mucho en esta parte, para continuar con lo que estábamos, en el 2011, volvió a llegar para nosotros, un acrograma, aquí lo tenemos, y que es lo que vemos, en el centro vemos exactamente, el eclipse, y este lo vemos rodeado, por 20 pirámides, una al derecho, otra al revés, no lo he llegado a descifrar del todo, pero ahora sí veo como que es, un recordatorio, acerca de estas fechas, esperemos que sean, fechas memorables, buenas, buenas que sean, un parteaguas para la transformación, de esta humanidad, para que, renazca, esa nueva humanidad que esperamos, es el nuevo mundo, entonces, ahí lo tenemos, y pues, me gustaría continuar, que es lo que sigue, yo interpreté, que esas 20 pirámides, tenían que ver, con los pasos cenitales, porque tenemos, entre Copán, y Teotihuacán, 20 pasos cenitales, que es lo que viene encerrando, lo que es Mesoamérica, aunque ya, si hay algunos más, si contamos, en la zona de Yucatán, llegamos hasta el 20, a 25 pasos cenitales, en Ecbalam, si llegamos hasta Ecbalam, la que sigue también, ahí vienen los demás pasos cenitales, entonces, ahí los podrán, ustedes ir leyendo, y, entonces, ya podemos pasar, a la que viene, bueno, mucho se ha estado hablando, acerca del final, de la cuenta de los mayas, que ya vimos, este, acerca de, en el mismo agrograma, que son 5200 ciclos, de 360 días, que viene siendo lo mismo, que 7200 ciclos, de 260 días, o lo mismo, que 144 mil, este, por 13, entonces, según los, arqueólogos, y los primeros, investigadores, así como Thompson, esta cuenta, comenzó, por el año, por el año, 3114, tenemos solamente, 16 días, de diferencia, con, Goodman, Martínez, y Thompson, y, este, entonces, no es mucho, en realidad, ellos dicen, que terminan, esta cuenta, el 21, o el 22, de diciembre, del 2012, y, nosotros decimos, que es, el 7 de mayo, del 2013, esto es lo que ha causado, tantas expectativas, y, es lo que también, nos ha traído, este, toda esta cuestión, que se ha creado, acerca de las profecías mayas, que la mayoría, de las profecías, que conocen todos ustedes, no son mayas, si han leído, ustedes, los libros, del Chilam Balam, entonces, si podrán, ver, que, que es lo que dicen, las, las, profecías mayas, es muy difícil, saber, exactamente, interpretar, lo que, lo que son, porque, el, el lenguaje, con que ellos interpretan, es un lenguaje, muy simbólico, y, y para esto, me gustaría, este, leerles, algo, en como, ellos, las ponen, y para eso, le voy a pedir, a Edith, a Shlail, que, para que haya, más variación, que, que ella, lo diga en español, ah, bueno, esa, es que, sí, pero, ¿la alcanzas a leer? ah, bueno, este, entonces, bueno, vamos a, esa, esa, ahorita, por lo pronto, no la vamos a ver, entonces, les voy a, a poner aquí, la vamos a leer, en la que estamos, así, se la puedes quitar, sí, entonces, dice, la juncha, le, u he, atun, di la junahau, otra unidad, del movimiento, sincrónico, deja caer, sus hojas, asienta, y yerga, y su piedra, el dador, del movimiento, un chan, huich, kitbolongwa, huich, kukkaan, extiende su mirada, me inclino, ante el señor del nueve, el que contempla, desde el cielo, kitbolongwa, tak in, uka, shep che, reverencia al señor de la paga, al que se amarra el árbol, y enciende el fuego del camino al cielo, y enciende el fuego del camino al cielo, en blanco se quedó el año y sin tortillas, o shetelkub, uwa, el ramón y raíces son su sustento, la abundancia en la ofrenda es su aliento, su alimento, perdón, huyal, kashan, uyich, kashan, yahaulil, el hijo, amarrado sus ojos, amarra a su señor, satay, hatshwinikop, Se pierde los hombres de maíz. Junto con el árbol que es cargado ante su mirada. Va entrando con su carga inclinado al pueblo. Se mueve con la música al ritmo del movimiento de su sonaja. Se mueve hacia los cuatro cargadores de los rumbos. Chorrea mientras tiembla en su espalda el árbol de la vida de la tierra. Chorrea mientras lo antiguo con su suciedad y su voz ennudece con la lengua verdadera. Se enrolla el petate de la vida, el calendario. Se dice que es la señal para el pueblo, es su carga. De nuevo, el uno señor habla al vidente recostado. Pilar de la conciencia es. Se hace grande la carga del año. En su día, a causa de la verdadera esencia del universo. Por lo que verán, no es tan fácil decir, los mayas dijeron que el calentamiento global, que me traduzcan de en dónde dijeron eso. Por ejemplo, tenemos algunos dichos aquí, como dicen, el hijo amarrado sus ojos, amarra a su señor. ¿Qué nos puede estar diciendo al respecto? ¿Cómo lo podemos interpretar? Bueno, yo de alguna manera lo veo como cuando alguien está ciego, se imagina que la realidad es otra, que es diferente. Entonces, no tienen libertad y por eso amarra a su señor, ¿no? El hijo, amarrado sus ojos, amarra a su señor. O sea, que el que es ciego quiere que todos sean ciegos, no entienden y entonces hacen interpretaciones muy raras, y luego dice, se pierden los hombres de maíz junto con el árbol que es cargado ante su mirada. ¿Qué podemos pensar al respecto? Se pierden los hombres de maíz, es que en la conciencia y en las costumbres hay algo que pues está incorrecto, ¿no? Entonces, junto con el árbol que es cargado ante su mirada, el árbol es símbolo de la vida, ¿no? Para decir en maya, yo soy, se dice tene, y te es árbol en el maya arcaico. Entonces, ten, se está diciendo como yo soy árbol, ¿no? Entonces, es decir, junto con el árbol que es cargado ante su mirada. Quizás se refiera a la carga de sí mismo, a la carga de la misma humanidad, este, en su parte pesada, ¿no? Al no estar en armonía con la naturaleza, ¿no? Luego este también dice, se mueve con la música a ritmo del movimiento, de su sonaja, se mueve hacia los cuatro cargadores de los rumbos. Bueno, eso ya lo podemos ver claramente, que nos da una imagen de los rituales que se han hecho desde hace mucho y que actualmente se están retomando, ¿no? Y luego dice, chorrea mientras tiembla en su espalda el árbol de la vida de la tierra. Entonces, nos da la impresión de estar cargando un gran karma, ¿no? Entonces, pues eso es lo que venimos haciendo actualmente en la humanidad. Estamos cargando un gran karma por, como, a lo que se ha llegado, cómo se está destruyendo la tierra, cómo se ha estado matando el ser humano entre ellos mismos. Luego dice, chorrea mientras lo antiguo con su suciedad y su voz enmudece con la lengua verdadera. Bueno, pues estamos hablando de lo antiguo y su suciedad que podrá ser. ¿Cuándo se hace el ser antiguo? Cuando no se puede renovar a sí mismo, ¿no? Cuando traes costumbres que no se renuevan, costumbres ya caducas, ¿no? Y bueno, podríamos seguir ampliamente analizando, pero pues ya se acaba esto y entonces los invitamos atentamente a que vayan a Coyoacán. A Coyoacán, la conferencia, el viernes 11 a las 6 y media de la tarde. 6 y media, en la casa… En la Casa de Cultura Reyes Heroles, en Coyoacán. Sí, Fidelia tiene unos puntos de vista muy buenos, y Gerardo Zahid, nuestro anfitrión en este canal, va a estar. Él también es muy buen conversador, sabe, lo admiro porque sabe muchas cosas también. Vale la pena, vamos a hacer un trío bastante poderoso. Bueno, muchas gracias, y pues los esperamos. Mayor información, visitanos nuestra página de internet, www.arteyculturamaya.com.mx o nuestro correo electrónico, arteeyculturamaya.yahoo.com.mx Muchas gracias. Muchas gracias. A jao. 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 A jao.